Yo tomo mis decisiones cuando veo interferencias en las decisiones ya asumidas políticamente. Ni siquiera que se me ocurra a mí asumirlas fuera de la política del presidente Ollanta. Eso no se lo permito a nadie. Y la interferencia ha venido directamente del ministro Castilla. Pero ustedes lo han escuchado. Pero usted lo anuncia antes del... Eso es inadmisible. Inadmisible. Así es. De acuerdo. Ahora, usted toma esta decisión después de escuchar las declaraciones de Anaís Narendria, pero antes de escuchar al ministro Castilla. ¿O ya sabía que el ministro Castilla también iba a salir con ese tenor en ese tenor? No, ya sabía, pero habíamos hecho una conversación con el presidente que eso lo manteníamos ahí todavía hasta el día siguiente. Noto fastidio. Porque era el domingo. Noto fastidio en este tema particular. ¿En cuál tema? En el tema de la interferencia estamos hablando del ministro Castilla y me dice que ya había hablado con el presidente de este asunto, que ya sabía que el ministro Castilla estaba en esta línea de la primera dama y luego en la noche sale y lo confirma. No. Lo que dicen es que el ministro Castilla salió a dar el puntillazo final. Debe haber tenido alguna motivación, ¿no? Entonces, este, porque... ¿Porque usted no se alineaba? Lo que me parece es absurdo. Yo siempre busco la concertación, el diálogo, la conversación, pero esos improntos así, este, no... ¿Encontró permeabilidad en el ministro Castilla en estos cuatro meses? Hemos coordinado y hemos coordinado bien, ¿no? Ahora, usted te ha dicho que en San Martín vencieron a la coca con gente y no con PhDs o ministros de Economía. Sí, y lo repito y lo puedo repetir doscientas veces porque estoy muy orgulloso de eso, ¿no? Este, a ver, cuando se mide, ¿no? Este, de una manera que es un cuco, levantar el sueldo mínimo vital que estamos hablando, quizás de 75 soles, 70 soles, ¿no? Este, frente a lo que significa millones de millones, miles de millones de dólares que se va por el narcotráfico, vidas perdidas, riesgos, etcétera, etcétera. Este, tú con todos tus cálculos, este, ¿qué me vas a decir? Es decir, un campesino que no tiene el doctorado, pero tiene la voluntad de hacer las cosas, las hace bien. Y tan competitivo, ¿no? Tan, pero tan competitivo, que logra de una ciudad como Tocache, de una provincia como Tocache, ¿no? Maltratada por el narcotráfico, maltratada por sendero, maltratada, este, por todo el mundo, este, se logra con esa misma gente, no otro, este, ser competitivo en el mundo con el mejor aroma del cacao, en vez de la coca, ¿no es cierto? O sea, no estás conquistando el mundo por dádivas, por subsidios, y todos conquistando por tu capacidad. Y esa es nuestra gente. Y hemos bajado de 26 mil hectáreas, este, de coca ilegal, ahora debe haber mil, o mil doscientos, no hay más. ¿Con qué hemos hecho? ¿Con esa gente? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? A veces hay grandes pensadores, ¿no? De la economía que... ¿Tienes una visión de repente muy técnica? Técnica, este, no es malo. Una miopía política para entender el problema con los pequeños trabajadores, ¿no? Yo te trato mejor, te pago mejor, tú vas a tener mejor disposición, vas a tener mejor productividad, tú tienes mejor productividad, y yo como pequeño o mediano empresario, gano, ¿no? Entonces, si a eso agregas un país promotor, que en vez de exprimirle a cada empresa con los impuestos, le generas una suerte de promoción, dices, bajamos el impuesto a 10% de tus utilidades para que ese 10% pueda generar mejores condiciones a los trabajadores, tú vas a encontrar un equilibrio. Y eso, este, no es de pie, es de sentido común. Nos quedamos con la sensación, señor Villanueva, de que no le permitieron hacer. Que vino con todo este ímpetu que usted está describiendo, y con todas estas ideas... Viene con la pasión amazónica. Viene con la pasión amazónica, pero que no le permitieron trabajar. ¿Por qué no se concretaron los cambios que usted hubiera querido en el gabinete? Bueno, por una parte, porque nos agarró una seguidía de problemas coyunturales, como es el caso de López Mañeces, en su momento el tema de la Haya, que no se concentraba en otras cosas, pero ya los cambios se van a dar de todas maneras, ¿no? Pero con nombres que usted ha sugerido, porque en su momento propuso usted cambios y se los aceptaron, ¿no? No, 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 son nombres que el presidente seguramente ha elegido, ¿no? Pero en su momento usted, porque se habló de que no bien usted entró y juramentó como premier, pues el premier diseña su gabinete y llama a la gente idónea y de su confianza, ¿no? Propone, propone. Muy bien. ¿Le permitieron hacer eso? Con el presidente. Hemos estado trabajando en eso. Pero no se concretó ninguno. No, lo que pasa es que cuando yo siento que no tengo la tranquilidad para trabajar en gabinete, el gabinete es secundario. Es uno. Dos, para trabajar en un gabinete que le pueda ayudar al presidente, tiene que ser un gabinete, en mi modesto punto de vista, ahora en esta segunda etapa, político, más sensible a las cosas, más directa, más tecnocrático. Esos son dos mínimos y tal, miles de trabajadores que se pueden beneficiar, ¿no? Versus esta crítica con los dos ministros. No, 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 no hay una... No, claro, no, no, no hay relación, no hay justificación tampoco. Entonces, son puntos de vista que para mí son muy importantes. ¿Se ha sentido maltratado? Porque todos los políticos que se pronuncian en redes sociales, en Twitter, hablan de la digna forma en que ha renunciado frente al maltrato al que ha sido sometido. Muy largo. La dignidad. ¿Qué cosa es la dignidad? Yo aprecio mucho a mis amigos los políticos, ¿no? Los quiero, además. Porque son muy creativos para imaginar cosas, y eso está bien. Pero yo tomo las cosas con calma, con entera serenidad. Yo he aceptado este premio grato porque he confiado en el presidente Ollanta, sigo confiando, ¿no? El hecho que políticamente no afinemos, no quiere decir que... ¿No afinó con el presidente Ollanta o no afinó con la agenda de Nadine Heredia? No, 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 no he afinado con la decisión del presidente Ollanta, en la medida que...